Muy buenas amigos, que tal como están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy en la Clash Royale Y bueno amigos, lo que haremos el día de hoy es abrir un cofre épico de arena 9 que me salió ayer por la tienda Pues está bastante bien porque ocupo los ejércitos, espero me salgan para mejorarlos y tenerlos a nivel 4 Y pues bueno, antes de seguir con el video les quería decir que estoy haciendo un sorteo de dos tarjetas de Google Play Por si quieren ir a participar, así es que en el siguiente video que subí, ahí es donde aparece el sorteo Y ahora sí, vamos a abrir el cofre, ya estamos aquí en la tienda y como ven cuesta 10.000 de oro Así es que lo compraré y lo abriré Pues bueno, vamos a pagar los 10.000 de oro, le damos y se abre un barril de duendes El verdugo, por fin lo desbloqueé 7 esqueletos gigantes y vamos, ojalá que sean los ejércitos de esqueletos Uy, los guardias, bueno pues me salió aunque sea el verdugo Ya lo tengo aquí También lo quería porque pues veo que muchos lo usan en sus mazos Aquí lo tenemos verdugo Carta muy buena para matar a todo lo que se le pongan, por ejemplo, esbirros, todo eso Y pues bueno, hasta aquí el video de hoy Si te gustó, dale like y suscríbete si eres nuevo No se te olvide activar la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video Ahora sí, nos vemos Bye